Don David Murcia, muchísimas gracias por atender a Cambio. Muchas gracias, Iván. Gracias a ustedes y a la revista Cambio. Tiene usted 42 años y 15 privado de la libertad. Es casi media vida, ¿no? Muchísimo. ¿Cuándo fue la última vez que usted habló con un medio de comunicación colombiano? La última vez, si mal no recuerdo, fue en el año 2009. Estaba usted ya en Panamá cuando concede esa entrevista. Estamos hablando de una entrevista emblemática que usted le considera la entrevista a Julio Sánchez Cristo. Sí, ahí todavía estaba en libertad. Bueno, ¿qué cree usted que esa entrevista le implicó para usted, para su vida y para lo que iba a venir de ahí en adelante? No, creo que ya todo estaba orquestado. Creo que la intención del gobierno de turno era llamar a un pánico económico y a un odio nacional. Porque fue directamente el presidente de turno quien salió primero en esa entrevista. Luego fui yo que salí a defenderme. Porque en el momento lo entendí así. Lo entendí que había un pánico que quería generar el presidente para que David Mursa Guzmán y la empresa AMG se arruinaran sin necesidad de ninguna clase de proceso. Usted había publicado un video y en esa entrevista usted se reafirmó con una tesis que usted defendía en ese entonces. Que era que detrás del cierre de AMG estaban presuntamente intereses del Grupo Aval y de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Pero al paso de estos años, ¿usted sigue defendiendo esa tesis? Yo prefiero no referirme al tema. Creo que, como le digo, hay muchas especulaciones sobre el tema de por qué sucedió. Sí. Pero lo más importante del tema es que sucedió. Y sucedió que el presidente de turno y el gobierno de turno hizo una persecución. Aparte de ser una persecución política, hizo una persecución desmesurada, desmedida, increíble. Que ni en los mejores argumentos para una película hubiese sucedido una cosa de esas. ¿Pero sigue creyendo en esos argumentos? Prefiero no referirme al tema. ¿En su profunda convicción? Prefiero no referirme al tema. Usted dijo una frase que yo creo que se quedó en la memoria de muchos colombianos refiriendo al presidente Uribe como un buen presidente y mal papá. En el momento fue un momento de calentura, de demasiado joven, sin tanta experiencia. Y creo que sí, yo creo que esa referencia hizo mucho daño. Hizo mucho daño porque tal vez lo cogió como personal. Cuando usted dice hizo mucho daño, ¿a quién? Tanto a mi persona, a mi familia, a la familia de MG. Tal vez ellos dentro de su estrategia no tenían pensado que yo iba a salir a defenderme. Ellos tal vez creyeron que yo simplemente me iba a esconder o simplemente no iba a dar la cara o cosas así. Yo creo que no lo tenían calculado. En su momento se habló de que la relación era como un proyecto audiovisual por intermedio de su ex socio David Ángel. Que habían grabado unos pilotos. Eso realmente, ¿cómo fue? ¿Fue así como se dio a conocer ese día o hubo más cosas? No, pues yo creo que como toda empresa y una empresa tan grande como era DMG en su momento y al tener canales de televisión y todo esto, había mucha gente importante de todos los estamentos, tanto políticos, sociales, artísticos y todo, dentro de DMG. Entonces, era normal. Era normal que fueran muchas personas ahí. En ese momento, ¿la gente empezó a salirse de DMG? A raíz de las palabras del presidente Uribe. En ese momento, cuando hace esa referencia al presidente de turno, recuerdo mucho que sí se agolparon muchas personas en las diferentes oficinas. Y en las oficinas les decían, esperen un momento, esperen que termine el presidente, porque luego va a hablar David referente al tema, le va a dar la cara. Y bueno, se agolparon muchas personas porque el presidente había amenazado con que iba a acabar DMG, entonces todo el mundo dijo, no, esperen que el presidente acabe con DMG, venga, yo salvo lo mío. El problema es que un llamado así, pues es terrible. Hubiesen podido matar a muchas personas de la sola agitación, del solo tumulto, y eso hubiese sido terrible, trágico para todas las personas. Las puso en peligro totalmente, su vida, todo. Iba a ser una catástrofe eso. Entonces, la gente dio la oportunidad, esperó a que yo saliera a la entrevista, y yo lo que empecé a trabajar de ahí en adelante fue un llamado a la calma. Ese fue el trabajo que yo pude hacer, por ejemplo, en libertad, para que no se diera una tragedia. Empecé yo a llamar a todo el mundo y decirles, cálmese, tranquilos, no vayan a hacer nada. Me imagino que usted en ese momento alcanzó a estar conectado con personas de mucha importancia del mundo económico y político colombiano. Sí, como todo empresario, que nosotros estábamos en todo, estábamos en televisión, estábamos en moda también, que nos ganamos Estrella del Mar en Estados Unidos, en Miami, en el Fashion Week de Miami. Premios importantísimos, como los que se ha ganado Silvia Cheraz y los diseñadores más importantes de MG Octubo, uno de esos. En ese momento, ¿usted por qué estaba en Panamá? Yo tenía oficina, oficina en Panamá, estaba viviendo entre Panamá, Uruguay y Colombia. La idea de ellos era arruinarme, llamar a ese pánico económico y al odio público, al odio nacional, para que la gente se fuera en contra de mi persona y crear un caos. Entonces, ahí es donde les toca atacar con el tema de crear un decreto presidencial, que lo hicieron un día domingo y de madrugada, un lunes festivo, violando otra vez todos los debidos procesos, los debidos procedimientos, hasta para un decreto presidencial. Un decreto presidencial primero lo tienen que publicar y todo, y dar un tiempo para que la gente se acomode a la nueva ley que está diciendo el presidente que se haga. En ese momento era domingo y era festivo, y eran las 2, 3 de la mañana cuando empezaron a ejecutar ese decreto presidencial, o sea, a hacer toma y posesión de todos los sitios. O sea, que ni siquiera nosotros habíamos violado ese nuevo decreto presidencial, que es el equivalente a una ley nueva. Entonces, ahí decía que no, que las tarjetas prepagadas, porque yo manejaba tarjetas prepagadas, decía que a partir de ese momento las tarjetas prepagadas en Colombia eran ilegales. Hasta cuando yo estaba trabajando no era ilegal. Sale el decreto y el presidente vuelve ilegales las tarjetas prepagadas con ese decreto. Pero, realmente, DMG vendió una sola tarjeta después del decreto presidencial como para decirles que violó el decreto. Venga, lo procesamos. O sea, que la captación que se hizo en DMG era totalmente legal a través de tarjetas prepagadas que no estaban prohibidas por la ley. Pero en su momento se argumentó algo alrededor de que hubiesen de pronto dineros provenientes de actividades ilícitas que hubieran entrado en esa captación. ¿Eso fue alguno de los argumentos en ese momento? Los derechos humanos y los derechos a los debidos procesos y todo esto dicen que a uno no lo pueden estar acusando, y más cuando no tienen pruebas sobre el tema. Y eso es lo que estaba haciendo directamente desde el gobierno nacional y el ministro de Defensa en su época y el general, el general de la policía, acusaban sin pruebas, sin argumentos, sin un proceso legal. De hecho, el mismo fiscal de la época le dijo al presidente, porque el presidente le ordenó que me sacara una orden de captura, que cómo era posible que él me estaba quitando todo y el fiscal no estaba emitiendo ninguna orden de captura en mi contra. Y él sale públicamente y dice, señor presidente, yo no puedo emitir una orden de captura solamente porque usted diga. Y yo no tengo un proceso en contra de Mursa Guzmán ni en contra de la empresa de NG, por lo tanto no puedo emitir una orden de captura. Por eso no salió el decreto presidencial, que fue el día 17 de noviembre del año 2008, y la captura sale el día 19 de noviembre. O sea, no salieron al mismo tiempo porque fue un pedido del presidente de la república, que en el momento el fiscal de la época le dice no públicamente. Pero luego, mágicamente, se quedan calladitos, trabajan prácticamente el día 18 para el 19 tener orden, una orden de captura. Entonces, ¿cuál ha sido mi argumento y por qué estoy reclamando mis derechos? Porque creo que eso fue una fabricación de un caso, una fabricación de un caso penal. No fue algo legal con sus debidos procedimientos y recogiendo las pruebas como son, ni interceptando llamadas legalmente, sino yo sigo alegando que esas llamadas, que fueron supuestamente columna vertebral del juicio en contra de NG, fueron del paquete de las famosas chuzadas. ¿Por qué tan cuidadoso con los nombres, señor Mursi? No, pues yo creo que estoy reclamando precisamente el que ya basta, el tema de la violación de los derechos humanos. ¿Qué es producto de la experiencia? Yo creo que nombres, insignias, puestos, clases sociales, yo creo que ya no vienen al caso. Yo creo que tenemos que desnudarnos y quitarnos toda esa clase de insignias y yo estoy aquí precisamente como un ser humano. Como todos en Colombia y en el mundo entero somos seres humanos. Y así, desnudo completamente, yo digo no más, ya basta de la violación de los derechos humanos. ¿Cómo fueron los hechos alrededor de su captura y extradición en Panamá? Yo fui detenido, ilegalmente en Panamá, sin mediar una orden de captura, ni siquiera de la Interpol, ni tampoco existía un pedido de extradición de Colombia hacia Panamá para que me llevaran para allá, no existía nada, no había nada legal. Entonces, pues es un secuestro. De hecho, nunca me leyeron tampoco, obviamente, derechos, cuando me están secuestrando nunca me leen los derechos, ni tampoco portada, ni insignia, ni nada de esta cosa, sino ya después se las ponen cuando me llevan al sitio del secuestro. Pero en el momento simplemente hacen lo mismo que un secuestro. No dicen ni por qué, yo les preguntaba, bueno, ¿y por qué me están haciendo eso? Y no decían nada. No decían nada, 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 nada. Pero sí me iban poniendo esposas en las manos, grilletes en los pies, me fueron haciendo un operativo con muchas camionetas, gente con fusiles, de todo eso. Un secuestro. Y eran autoridades de Panamá y autoridades de Colombia. Me llevan a un sitio, yo empiezo a decirles, yo empiezo a decirles, oiga, yo tengo derecho a un abogado, yo necesito llamar a mi abogado de aquí, yo tengo abogados aquí en Panamá, y si no tuviese, también yo tengo derecho a un abogado. Les decía yo. ¿Y? Y ellos decían, no le podemos decir nada, lo único que le podemos decir es que más o menos a las 2, 3 de la mañana vienen por usted. Y yo, oígame, pero ¿y qué es esta cosa tan absurda? Y me quitaron todo, obviamente, y me mantenían así, esposado, amarrado ahí. Y no, nunca me permitieron llamar a ningún abogado ni nada de esto. Y son tan descarados que llaman a medios de comunicación mostrándome como, uy, no, lo capturamos en Panamá en tiempo récord y no sé qué. ¿Capturar? ¿Capturar de qué? Si Panamá ni siquiera tampoco tenía una orden de captura en mi contra. Panamá no tenía ningún proceso en mi contra. ¿Cuál captura de qué? Eso era un secuestro a todas luces. Y un secuestro que fue orquestado con el gobierno de Panamá y el gobierno de Colombia. Pero, ¿qué hacía yo? Si me tenían amarrado, me tenían esposado con una cinta en la boca, con los ojos vendados. O sea, ¿quién se iba a poder defender? Es que a mí no se me permitió el derecho a defenderme. El mismo gobierno nacional se mete en ese tema y empieza a incundir un miedo, porque hasta los mismos conciendos públicos los amenazó. ¿Sí? De que cuidadito iban a defender a la empresa de Guzmán o cuidadito estuviesen por ahí con tarjetas prepagadas en DMG, porque enseguida los iban a echar de sus cargos. Entonces, dentro de esa misma corrupción, ¿qué hicieron con los abogados? Pues también. Corrompieron a todos los abogados y de esa manera, pues, lograron su objetivo. Porque el abogado defensor de esa época, eso fue lo que hizo. Se dejó corromper, se dejó utilizar para que a mí me dejaran preso, porque es que ni siquiera el abogado más inexperto, es que ni siquiera un estudiante de Derecho de primer semestre no se hubiese dado cuenta, pues, de que estaba ante un secuestro, que estaban presentando ante un juez de garantías a un secuestrado y no a una persona capturada legalmente. Todo el mundo estaba viendo el show mediático porque salía por todas partes la supuesta captura de DMG en Panamá. Y a ella le estaban presentando un documento donde supuestamente yo había sido capturado el día 20 de noviembre en Cartagena. Yo no estaba en Cartagena. A mí me llegaron secuestrado a Cartagena y también hicieron un documento público ilegal. ¿Sí? Y entonces, claro, la jueza cuando ve eso y dice, ¿cómo así que en Cartagena se acabamos de ver por televisión y por todos los medios que lo trajeron de Panamá? Me imagino el conflicto que le causó a esa señora y quién sabe qué le dieron. Porque no podía ser ni siquiera imparcial. No podía mirar solamente lo que le estaban presentando ahí en ese juicio o en esas solicitudes de mantenerme tras las rejas. Es de público conocimiento que el abogado suyo era el doctor Adelardo del Espeño. Así es. Así es. Él era un hombre tan rico antes de trabajar con usted. Bueno, prefiero no referirme al tema No, prefiero no referirme a ese señor. ¿En términos generales, fue mal con los abogados? Muy mal. Claro que sí. Claro que sí, porque fueron muchas violaciones a los derechos humanos. O sea, le fue mal en los resultados, evidentemente. Pero además también me imagino que se pagaron unas sumas enormes a grupos de abogados que... Pues en su época de MG tenía con qué pagar abogados muy buenos. Pero con esa corrupción y con ese miedo que infundieron desde la presidencia, pues... ¿Ustedes estuvieron a Jaime Bernal Cuellar? Muchos abogados. Al doctor Otalora. A muchos abogados, pero prefiero no dar nombres específicos. Usted es extraditado a los Estados Unidos y allá usted purga una condena por una conspiración para un lavado de activos. Lavado de activos, exactamente. Sí, el delito en sí en sí es lavado de activos. Entonces, si hablamos de un delito como lavado de activos, se debe juzgar una sola vez. No puede ser juzgado uno por lavado de activos de los mismos hechos en Estados Unidos. Y yo tuve que aceptar cargos en Estados Unidos porque el fiscal claramente me dijo el lavado se da porque usted fue condenado en Colombia. O sea, que yo estaba tomando como base una condena que fue después de los supuestos hechos que sucedieron en Estados Unidos. Eso es un tema también bastante interesante para las personas que les gusta el tema de derecho. ¿Cómo es posible que haya un lavado de activos antes de ser declarado ilegal, supuestamente, el dinero? Porque a mí me solicitan que supuestamente yo lavé dinero en el 2007. Pero para el 2007 no había ninguna ninguna clase de condena donde estuvieran diciendo que los dineros eran ilegales. Pero al tener ese argumento, en Estados Unidos no había forma de poderme defender. Sencillamente me hubieran condenado porque hubieran tomado como base la condena reciente que me han hecho en Colombia sobre esos dineros. Por lo tanto, supuestamente esos dineros que se movieron, digamos, de DMG después de la condena, y se supone que era después de la condena, pues era un lavado de activos. Pero realmente no se movió ni un solo peso porque simplemente el gobierno incauta absolutamente todo. Dineros, propiedades, todo. Y resulta que pasa que han firmado, todos estos países han firmado, ¿sí? Hay un convenio en la Convención Interamericana de Derechos Humanos donde dicen que nadie puede ser juzgado dos veces, ni siquiera dos, por unos mismos hechos. Se debe juzgar una sola vez entre todos los países. En el caso mío van cinco veces y quince años ya presos. Quiero preguntarle por la suerte de sus socios, porque evidentemente DMG no era usted solo. Usted tenía unos socios, Margarita Pavón, William Suárez, Daniel Ángel, Santiago Barrancuch, Germán Serrano. ¿Cuál fue la suerte jurídica de ellos? Bueno, la mayoría, la mayoría obviamente fueron dejados en libertad, sin ningún procedimiento legal. Otros, el que más hizo, el que más hizo tiempo, creo que duró como seis años. Sé que dentro de ellos pues estuvo mi descuñado, Daniel Ángel. Extraditados. Pues el señor Ángel también fue solicitado a la extradición. Bueno, ese tema de extradición fue muy interesante porque las personas que fuimos extraditadas, para ese momento donde aprueban la extradición, tanto de la Corte Suprema como de la Presidencia, para ese momento todavía no nos habían dejado una sentencia firme en Colombia. Y ese fue el argumento de la Corte Suprema para extraditarnos. Que como no existía una sentencia firme sobre los mismos hechos, entonces dan orden de extradición, aprueban la extradición. Uno de ellos, a uno de ellos ya le habían dado su sentencia y ya estaba en firme la sentencia. Entonces, ¿qué dice la Corte? La Corte dice no podemos extraditarlo porque estos hechos ya fueron juzgados en Colombia. Entonces, para no violar el principio del non vicinide, de no ser juzgado dos veces o como cosa juzgada el tema, entonces dijo no le vamos a conceder la extradición. Imagínese la Corte Suprema de Justicia diciéndole no a una extradición. Claro, yo recuerdo que eso causó revuelo, causó algún tipo de... Muy pocas veces se ve, pero la Corte Suprema actúa en ley, ¿sí? Haciendo caso exactamente del convenio que tienen internacionalmente y también del artículo 29 de la Constitución Política de Colombia que dice que los hechos muchos abogados se confunden también con ese tema. ¿Será que uno puede estar trasladando a una persona de país en país con los mismos hechos pero le ponemos un delito diferente en cada país y nos lo trasteamos por todos los países y lo mantenemos preso de por vida? Pues precisamente para eso fue que firmaron todos los países ese convenio para no juzgar a una persona dos veces por los mismos hechos. Las personas privadas de la libertad digamos que que en principio deben tener un derecho a estar recluidas en centros penitenciarios cercanos a su familia. Evidentemente este no es su caso. Sí, no, no. No es mi caso. O sea, aparte de que me violan el principio del no vicinien de no ser juzgado dos veces por los mismos hechos y llego deportado de Estados Unidos y se supone que me tenía que dejar en libertad como todos los demás compañeros que venían más de 100 personas igual en las mismas condiciones. Ya habían purgado sentencia en Colombia en Estados Unidos y venían por los mismos hechos aquí en Colombia y ellos sí los dejaron en libertad. Lo único que dejaron preso fue a... ¿Y cuántos? Más o menos. Cien, ciento y pico. Más de 100 personas venían conmigo en el avión deportados y el único que se quedó fue David Morsegurman. Al único que dejaron preso. ¿Le dieron alguna explicación? Ajá, yo le pregunté al que estaban digamos comandando pues ese operativo y yo le dije oye, ¿y yo por qué tengo que quedarme preso si todos están saliendo? Y el que me dice no, usted sabe que eso es orden presidencial. Usted depende de su caso depende directamente de la presidencia. Y yo, bueno, preso político entonces sigo siendo acá en este país. Se supone que yo debía haber quedado en la picota. ¿Sí? Porque así también los abogados lo entendieron y toda esta cosa y todo el mundo esperaba era que me dejaran entonces en la picota después de toda esta violación. Pero no. A las 3 de la mañana otra vez llega un grupo de personas diciendo David, recoja sus cosas que nos vamos y yo, ¿nos vamos para dónde? Entonces otra vez el que está comandando el este llega y me dice usted sabe que eso es orden de presidencia. Nosotros no tenemos la culpa si fuera por nosotros nosotros no tenemos nada que ver con eso. Pero de presidencia nos ordenaron llevarlo y yo, ¿pero llevarlo para dónde? Para Valledupar, para la Pramacuda de Valledupar. ¿Cómo así? Donde hay reclusos de una máxima peligrosidad, casos emblemáticos. Pues, o sea, se supone que yo no tengo nada pendiente ni por violencia ni terrorismo ni nada así como para que dé una para una prisión de alta y mediana seguridad como es como es la Tramacuda. ¿Sí? Se supone que no. Se supone que lo mío solamente es un tema económico y ya. Cuando me traen acá adquiero un régimen muy duro. A mí me llevan a un sitio que se llama Atención Especial y me mantuvieron encerrado 22 horas al día. ¿Encerrado en qué condiciones? Precisamente para esa época no existían los ventiladores, no era probado, era ilegal tener ventiladores. Tampoco había agua potable constante ni nada de esta cosa sino la ponían de vez en cuando y si uno tenía tanques pues recogía el agua que podía y con eso defiéndase durante todo el día para el baño, para todo. ¿Sí? para tomar lo que fuera. Entonces estábamos 22 horas ahí, no solamente yo sino todos los que estaban conmigo ahí, 22 horas con el candado ahí metido ahí solamente dos horas y durante de lunes a viernes nos abrían unas dos horas supuestamente a tomar el sol, pero qué sol si es que el patio que había era totalmente encerrado también. Ahí no llegaba el sol por ningún lado. ¿Sí? Entonces fue total encierro, 24 horas prácticamente encerrado. y eso eso lo tuve que vivir por ocho meses. ¿Por qué creen que quisieran tenerlo usted encerrado y además encerrado y apartado? No tengo ni idea. También podrían ser muchas especulaciones, pero pues no tengo pruebas exactamente para decir que es por esto, es por aquello. No tengo ni idea. ¿Quién puede temer en Colombia sobre lo que usted sepa o lo que usted pueda decir? ¿Hay personas que podrían estar preocupadas? Yo creo que podrían estar preocupados de lo que está sucediendo exactamente este día. Pero por eso ¿qué es lo que está pasando hoy en esta entrevista? Yo creo que eso es lo que temían porque mire, hablaba yo con una psicóloga sobre el tema y me decía bueno, es que el tema de violación, vamos a contextualizar porque esto es duro pero es la realidad. violación, cuando usted habla de la palabra violación, usted que es lo primero que se imagina, una violación sexual, ¿cierto? Bueno, esto es lo mismo, ¿sí? Cuando hablamos de una violación sexual, imagínese que a una persona la están violando durante 24 horas al día seguidas, eso es lo que yo estoy viviendo en este momento, estoy violando una, estoy viviendo una violación 24 horas al día, mientras a mí me mantengan preso, me están violando, así podría ser hasta sexualmente, me están violando, porque la violación de derechos humanos es el mismo equivalente, no importa qué clase de violación sea. Entonces me decía la psicóloga, cuando a un niño lo están violando, pues claro, el violador o la persona que lo está violando siempre le dice al niño quédese callado, ¿sí? Y el niño pues ve como que uy, no voy a meter en problemas y le meten psicológicamente que no diga nada y quédese callado. ¿O se le han hecho llegar ese mensaje o usted? A mí todos, todos los mismos asesores, abogados, esa cosa siempre me han dicho a mí, quédese callado, no diga nada porque es mejor, porque si usted dice algo, se le van a venir encima, lo van a perseguir, lo van a seguir persiguiendo, van a seguir persiguiendo su familia y hasta lo pueden matar a usted por ponerse a decir que le están violando sus derechos humanos, quédese callado. ¿Eso explica su silencio durante todos estos años? Sí. Sí. ¿Alcanzó a arrepentirse de dar esta entrevista? ¿En algún momento? Sí. No ha sido fácil. Yo siempre he sido una persona que me gusta ayudar y me gusta ser muy protector y creo que por estar protegiendo a mi familia para que no la persiga. para evitarles males a ellos creo que yo me he aguantado muchas cosas. Me he aguantado muchas cosas para que los dejen tranquilos. Entonces sí, creo que me quedé callado mucho tiempo. Mucho tiempo. Ahora me imagino que pues obviamente hablar para usted representa muchas cosas importantes. Y pueden suceder muchas cosas más pero pues pero también me va pero también sería lo único pero pues una situación así está uno muerto en vida y si yo sigo callado seguramente me van a hacer quedar aquí los 22 años que quieren adicionalmente y 22 años en estas condiciones quién sabe si uno las puede soportar realmente. Estamos en una cárcel o sea esto no y para su familia ¿cuántos hijos tiene usted? Hay momentos de estar una revuelta y todo uno termina muerto o simplemente alguien que a uno no le caiga bien o por pedido de alguien está uno siempre vulnerable a una situación de muerte. ¿Sí? ¿Usted es cierto? Yo tengo dos hijos ¿Es una relación cercana o alejada por la misma situación? Pues sí realmente alejada porque ellos quedaron de nueve añitos cada uno la niña está en Uruguay el chico pues está aquí en Colombia pero pues obviamente al no estar su padre ahí desde los nueve años su papá su mamá Ah mi papá se murió cuando yo tenía cinco años y a partir de ahí es que yo comienzo también a mirar como su señora madre empiezo a ayudar ¿no? porque eran seis su señora madre menores de edad todavía su señora madre vive afortunadamente sobreviviente de cáncer y también también tuvo que vivir esa persecución por mi causa es que ahí es donde a uno lo trauman muchísimo y donde a uno le meten miedo porque fueron capaces de meterse con mi propia mamá o sea metieron ocho meses a mi mamá en las peores condiciones también alta seguridad y todo por mi causa no porque ella hubiese cometido algo malo una juez de primera estancia no quiso darle la libertad pero luego se apeló al tribunal al tribunal superior de Bogotá y los mismos magistrados la mandaron a llamar a ella al frente y le pidieron disculpas ellos mismos en nombre del gobierno le dijeron señor Amparo perdónenos en el nombre del gobierno le decimos que nos perdone por lo que le hicieron a usted me imagino que debe haber algo que usted le atormenta supongo que es el tema de todas estas personas que invirtieron los recursos y que hoy 14 años después en medio de un proceso de liquidación no han no han sido reparadas de que me mortifica claro que sí o sea toda la vida me ha mortificado eso y por eso yo siempre he estado disponible para ayudar desde el principio yo estuve diciéndole al gobierno oiga déjeme déjeme ayudar en el proceso este está bien no quieren que yo siga haciéndolo de EMG perfecto pero para qué vamos a perjudicar a una cantidad de personas que yo mismo puedo arreglar con ellos usted manifestó eso ante que esta instancia el gobierno ante que instancia el gobierno todo el tiempo hasta cuando estaba en libertad y cuando estuve preso también lo dije yo dije déjeme ayudar yo le decía al mismo presidente yo le decía venga hagamos una hagamos un un plan y ayudemos a las personas esa ayuda suya y ese conocimiento suyo es que hay esto hay esto hay lo otro con esto podemos reparar es que a ver hay unos debidos procesos sí señor unos debidos procesos en esa época era la superintendencia financiera la que se encargaba de temas de captación ilegal y todo eso y había un debido proceso donde si ellos investigaban primero y tomaban la determinación que existía una captación que nunca se dio ¿sí? porque en DMG Holding la empresa que está que está en esta liquidación jamás la superintendencia financiera determinó que había una captación que estaba en investigación pero que no determinó que existiera realmente una captación así fui yo llevado a juicio con una sola investigación simplemente administrativa pero si ellos hubiesen dicho listo si DMG Holding si estaba captando lo que dice el debido proceso administrativo es que le permiten a uno presentar un plan desmonte durante seis meses y durante esos seis meses uno dice vea ustedes dicen que yo tengo que desmontar la empresa o las tarjetas prepagadas lo que sea este es mi plan entonces para hacer el plan desmonte ellos lo aprueban le dieron unos seis meses para presentar ese plan y luego le dan a uno un año para ejecutar ese mismo plan y así no perjudicar a las personas es que los tarjetavientes jamás han sido realmente tenidos en cuenta de manera seria ¿sí? los tarjetavientes siempre los han tratado igual que me han tratado a mí como una basura como algo que no valemos en Colombia que no tenemos derechos ¿sí? nunca 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 han valorado es que es más vea tantos aparte de todo el patrimonio que deterioraron cerrando las empresas y por ejemplo 16 supermercados que había había muchos artículos perecederos y lo que hicieron fue cerrar los supermercados y dejar que todos esas miles de millones de pesos en mercancía se perdieran ni siquiera droga de la rebaja que ya venía entonces de narcotráfico realmente ese dinero y lo que hicieron fue cambiar de administración y usted ve droga de la rebaja hoy y sigue funcionando ¿por qué DMG no podía seguir funcionando? ¿había capital y propiedades para responder a los tarjetas vientos? total total yo sé que había propiedades y las mismas empresas abiertas si hubiéramos nosotros vendido las empresas como estaban abiertas ¿sí? hubiese sido mucho el dinero que se hubiera recaudado ¿de cuánta plata de cuánta plata estamos hablando? y no solamente eso sino que también se hubiera podido dentro del plan de Montes se hubiera podido proponer a las personas que se hiciera una nueva empresa meter todos sus activos el dinero y todo eso y que cada uno tuviese acciones de esa empresa porque recordemos que para el 2008 ya existían las SAS también y esas SAS permitían tener muchísimos socios a nivel privado ¿sí? permiten y entonces si hubiese podido hacer una empresa con todos esos activos todo el mundo hubiera quedado con acciones y las hubieran vendido en el momento que ellos quisieran o mantener las acciones y que si yo me hubiese puesto a trabajar en eso enseguida esas acciones hubieran subido de precio ¿de cuánto más o menos era el capital? ¿cuánto calcula usted entre dinero en efectivo propiedades empresas ¿cuánto más o menos? no pues mire otro tema curioso se supone que yo soy el accionista mayoritario de la empresa de MG Holding y que se supone que a mí tenía que haberse me entregado cuentas también como socio de cuánto dinero precisamente había en la empresa disponible para hacer la liquidación y todo esto pero la liquidadora la liquidadora nunca ha entregado ni cuentas ni a mí ni a los socios ni a nadie ni a los tarjetamientos nunca ha dicho exactamente cuánta plata en efectivo le entregaron a ella para liquidar ni propiedad ni a ella nunca ha entregado cuentas a nadie ella parece que fuera no sé una reina pues que tuviera todo el poder para hacer lo que quisiera y fíjese usted cosa tan curiosa o sea a uno le dan un tiempo para liquidar una empresa o para desmontar algo un año o sea una persona natural y desmonte su empresa en un año y un funcionario público que supuestamente tiene toda la experiencia del caso en liquidaciones y todo eso por eso los escogen porque supuestamente tienen experiencia y cómo es posible que lleve 15 años liquidando una empresa en qué cabeza cabe una cosa de esas pero sí cobrando cheques de 1400 millones de pesos a cada rato entonces uno entiende ah claro le conviene alargar lo que más pueda hasta que ya desocupe completamente toda la bolsa cuando ya no haya plata seguro que esa liquidación se acaba pero mientras exista dinero ahí imagínese que había tanto dinero que llevamos 15 años pagándole a una señora que se está volviendo rica con eso ¿sí? y no termina la liquidación ¿usted se puede imaginar eso? 15 años de liquidación 15 años pagándole esa esa nómina tan exorbitante de miles de millones y la víctima sin respuesta no pues es que las personas perjudicadas ¿cuánto les han dado? eso no les han dado nada y aparte de eso los perjudican más porque imagínese el tema imagínese que cogen un apartamento ella prácticamente escoge a él este apartamento si me sirve para mí me lo quedo o para mis amigos así como vendió los supermercados y todo eso lo hizo para amigos y todo eso y los vendió en 3 pesos y las propiedades más valiosas y todo eso han hecho puros chanchullos ahí con eso es una corrupción tremenda la que se ha gestado con los dineros de DMG y lo denuncio públicamente porque así es en la liquidación de supersociedades sí en la liquidación de DMG holding y bueno ni qué decir de las otras empresas porque habían varias empresas esto sí lo va a denunciar con nombre propio señor esto sí lo va a denunciar con nombre propio o es que la liquidadora es bien conocida la liquidadora hasta ahorita están en procesos y todo eso porque pues se está descubriendo sí la doctora Perry efectivamente es que es que es que es corrupción por todos lados no solamente con DMG sino con otros procesos también ya se ha demostrado que es corrupción pero es que igual no se necesita tampoco ser muy experto en las cosas o sea hablemos de 15 años para la liquidación de una empresa por favor por mucho dinero que tuviese que tuviese DMG hace rato ya se había delictiado yo supongo yo supongo que por la característica del negocio de DMG las cantidades en efectivo eran enormes muchísimas ¿cuánta plata en efectivo podía haber? no sé pero sí aproximadamente cientos de miles de millones en efectivo claro pero cuando se hace una cosa tan desordenada como esta pues todo el mundo pesca en río revuelto todo el mundo agarra yo me imagino toda la cantidad de personas que intervenían en esas supuestas incautaciones y no sé qué cogiendo plata por botones de hecho nosotros teníamos una transportadora de valores en esas transportadoras de valores se tiene que tener mucho dinero y hasta se hacen se hacen tacos de dinero que toca hasta con cargadores y todo poderlos transportar y todo eso ahí habían cientos de miles de millones ¿qué pasó con eso? ¿qué pasó con todo ese efectivo que nada más existían en las bodegas de trasval? ¿qué pasó con esa empresa por ejemplo también que valía cualquier cantidad de miles de millones de pesos tenía carros blindados tenía bodegas de propiedad y toda esa cosa ¿qué pasó con esa empresa? ¿a quién se la vendieron? ¿en cuánto se la vendieron? es que no tengo información de eso a mí no me han dejado participar yo siempre he estado presto aquí para ayudar yo no voy a ayudar obviamente a que la doctora Perry se siga volviendo más rica olvides eso no lo voy a ayudar yo voy a ayudar es siempre y cuando se llegue lleguen estas cosas que yo desde las que yo puedo ayudar con información y mirar exactamente qué es lo que tienen qué hace falta no sé qué todo eso yo puedo ayudar siempre y cuando se les lleve a las personas mi interés es ayudarle a todas esas personas que quedaron perjudicadas de ese proceso estoy dispuesto exactamente estoy dispuesto a ayudar y aparte de eso a eso es lo que yo quiero salir a seguir trabajando yo no quiero salir a tomar el sol e irme de playa y cosas de esas no yo sigo yo quiero salir a trabajar por toda la familia de AMG yo quiero salir a trabajar por todos ellos y ayudarles lo que no ha hecho el gobierno nacional yo quiero salir a hacerle así sea con mis propios mis propios esfuerzos de lo que yo pueda hacer yo sé vender yo sé hacer mercadeo yo sé que yo puedo reunir a muchos a muchos empresarios que me apoyarían para poder vender muchos productos y a partir de ese de esas ganancias de esos productos puedo ayudarle a muchísima gente es que imagínense 14 años desperdiciados aquí encerrados 14 ahorita ya cumplió 15 hubieran sido 15 años que me hubieran dejado trabajar con la gente y a cuántas personas no se les hubiera podido ayudar de todos esos afectados que quedaron por el gobierno el abogado Santiago Santiago Morales ha estado apoyando a estas víctimas ha tenido algún tipo de sí el doctor Santiago Morales es precisamente el que está a cargo de de ayudarles a todas las personas que fueron afectadas en ese en ese proceso de liquidación él es el que está pendiente de eso y de hecho también pues me está ayudando a mí hay un grupo de abogados que están ayudando sin ninguna clase de honorarios porque pues como el gobierno me quitó absolutamente todo y dentro de eso que yo no me he podido defender es por eso porque yo no he tenido dinero para pagar abogados entonces han venido una serie de abogados a colaborar recientemente como la doctora Nuri López el doctor Marcos Samezquita el doctor Niño el doctor Wilson Niño y el doctor Santiago Morales Aens ellos han han estado colaborando en diferentes frentes sin de qué depende esa colaboración primero yo revisaría todo lo que lo que tienen en liquidación porque si han pasado 15 años y no se ha liquidado la empresa eso quiere decir que todavía hay mucho dinero ahí ahí todavía debe existir mucho dinero me gustaría primero revisar qué es lo que ya tiene y dentro de dentro de la memoria que tenga yo y pronto revisando algunos documentos que están ahí mismo dentro de la liquidación si poder revisar oiga pero y por qué no aparece eso venga revisemos venga miremos que pronto aquí hace falta esto hace falta aquello pero es que yo no tengo no tengo forma de revisar si todo está ahí porque aparte de todo lo que lo que puede haber ahí pueden haber muchas cosas que todavía ni siquiera están ahí y que están en manos de terceros que lo están disfrutando por ahí toda esa cosa en vez de que muchas personas puedan más bien estar digamos siendo ayudadas con eso pero no es la forma como lo están haciendo porque déjeme decirle que no estoy de acuerdo para nada como están liquidando o como han venido liquidando las empresas ¿qué es lo que más le molesta a ustedes? pues cómo es posible que cogen un apartamento que ahí sí a ellos no les sirve para sus intereses y su corrupción pero sí para coger y poner un apartamento a nombre de muchas personas nada más nada más el tema de escrituras cuánto cuesta ¿sí? entonces vale más el tema de las escrituras y de poner esos apartamentos o venderlos ¿sí? que me parece una infamia lo que hace la liquidadora que en vez de ayudarle a la gente la está perjudicando poniendo un apartamento para mil personas usted no ha sido digamos en la entrevista que ha dado nunca ha hablado claramente de campañas políticas que haya apoyado ¿por qué usted se ha abstenido como decir no, que financiamos a este señor este señor este señor porque no me parece que venga el caso porque todos los todos los los empresarios y personas naturales siempre hemos apoyado a candidatos precisamente por ellos que están allá ¿ustedes apoyaron al señor Pedro Alonso Suárez el candidato a Boyacar él está dentro de esos muchos muchísimos políticos en este momento no puedo decir exactamente a este a este y más porque también pues la misma fiscalía tiene todos los documentos de a quién se apoyó a quién no se apoyó pero precisamente le caen a los a personas como a Rojas Virri por ejemplo cuando en su época él siendo de comunidad indígena y toda esa cosa pero vaya y traten de hacer ¿se siente que lo de Rojas Virri fue diferente a lo de otros políticos? claro totalmente totalmente ¿por qué? pues yo me imagino que por lo mismo que ha pasado lo que ha sucedido siempre en este país que al menos favorecido es al que le cae ¿sí? sí pero personas que tengan que ver con la rosca ahí si no no les hacen nada usted tiene una chiva por contarnos que es que usted hace parte de la mesa de paz sí cuéntanos ¿cómo es eso? yo hago mesa parte de la mesa de paz de aquí que se ha gestado desde la trama Cuba con un proceso bien importante que se está realizando no solamente para el país sino también para las cárceles del país como un modelo por ejemplo aquí se ha reducido la extorsión en más de un 80% o sea se comienza el proceso de paz desde acá que es lo que más me ha gustado entonces participan más o menos 44 personas que digamos son como los líderes de la cárcel de todos los pabellones y todo entonces trabajan para que los presos pues puedan tener mejores condiciones de vida porque si ha cambiado ha cambiado muchísimo en esta administración aquí por lo menos en la trama Cuba ha cambiado muchísimo ¿sí? y han mejorado las condiciones de vida para las personas privadas de la libertad para mí y para mis compañeros ya nos han permitido por ejemplo ventiladores agua potable más constante en fin así ha cambiado ahora yo me involucro también porque ahí hay de todos los de todos los los grupos por ejemplo está FARC está está bueno ex FARC de las disidencias están paramilitares ¿sí? de otros de otros tipos de guerrilla también de oficinas ¿sí? y estamos también de la parte social también estamos apoyando la paz porque una cosa que yo sí tengo clara es que si queremos la paz en Colombia nos toca involucrarnos es a todos aquí no puede ser simplemente a los que están en conflicto armado esos allá que arreglan su cuento de paz no yo creo que aquí nos toca involucrarnos a todos los colombianos si queremos realmente paz queremos un cambio en el gobierno y queremos un cambio en todo Colombia todos tenemos que aportar nuestro granito de arena a ese proceso de paz ¿qué le diría al actual el actual gobierno lo que usted estaría dispuesto a hacer para reparar víctimas yo creo que este gobierno es un gobierno muy importante porque bien lo dijo el mismo presidente de la república en su posición dijo que que era el gobierno de los nadie ¿sí? en Colombia desde que yo tengo memoria pues y lo que he revisado de historia creo que no vamos a tener un presidente que represente a los nadie del país siempre ha representado a los nadie usted se siente un nadie usted se ha sentido un nadie siempre he sido un nadie claro que sí pertenezco a las clases sociales de los nadie en Colombia y cuando él dijo esa palabra yo dije este es mi presidente ¿sí? aquí puede haber una oportunidad muy importante no solamente para mí sino para el país entero ¿sí? y él podría revisar mi caso si él quisiera él de pronto podría revisar mi caso y corregir todo eso que se hizo mal para corregir la historia de Colombia y incluida el tema de MG que afectó a tantas personas que son miles es que no puede seguir siendo que tapen se pueda tapar el sol con un dedo o sea las personas que pertenecen a la familia de MG somos miles de personas somos más de 200 mil familias entonces es importante sería buenísimo que si él pudiera pues revisar mi caso y contara con el apoyo de que yo voy a estar ayudando en este proceso para ayudarle a toda la familia de MG ¿sí? ayudando no solamente a revisar lo que ha pasado con la liquidación a revisar que otras cosas hacen falta ahí para ese proceso y que también yo pueda es un sueño es una meta que tengo de poder crear una empresa en la cual yo pueda salir y vender y comercializar productos y todo esto generar ganancias y ayudarle a todas esas familias ¿sí? que todos ellos puedan ser socios de ahí a partir de todo lo que yo pueda hacer con mi trabajo les pueda ayudar a todas esas personas con esas ganancias señor Murcia pues nada muchísimas gracias gracias a usted Iván gracias también a cambio ¿sí? ¿sí? p?